La abundancia no te da por medida, enaburarte, gloria a Dios, y todo lo que pedimos con fe, el Señor nos va a dar, Dios bendiga a Sergio, gloria a Dios, dice hermanos míos, tened, dice por su mocoso, cuando vos halléis en diversas pruebas, Dios cuando usted está pidiéndole algo al Señor, y ya el Señor ya está ahí, ahí está, y no está fuera la bendición, está dentro de ti, adentro de tu casa, solamente que está allá ahí, por ahí, ya está por recibir justo bien una prueba, una prueba, grande, y si tu fe es grande, como dice, no va a parar, si tu fe fuera como un grande mostrata, tú le dirías, vete, y se tiene que ir, porque Él no tiene arte ni parte en nosotros, pero si tú dudas, eso se va a quedar ahí, no va a llegar a tus manos, y va a venir esa prueba, porque Dios te va a enviar otra prueba sobre esa, a ver si vos dudas, porque Él sí que nos prueba, a cada rato, a cada día nos prueba, a ver si nosotros dudamos, nos tenemos que dudar, tú ya tienes que decir y declarar que ya está, ya está en tus manos lo que tú estás pidiendo, solo Dios sabrá en cuál momento, en qué momento, en qué segundo te va a entregar, porque antes de darte esa bendición tan grande, primero te tiene que probar el Señor, donde hay una pequeña duda, eso se va a quedar ahí estancado, no hay que dudar, si hubiera una prueba grande, dígale, ah, diablo inmundo, mentiroso, tú me quieres quitar lo que Dios ya me está por dar, pues que reprenda en el nombre de Jesús, de mi mente, sal de mi mente, porque yo de mi Dios no voy a dudar, ¿cómo dio la prueba? ¿ya está ahí? ¿ya está? Espera, espera un poquito más, y vas a ver la gloria de Dios, vamos a ver toda la gloria de Dios, dice, gozado cuando tenés prueba, cuando viene libertad, gozado, dice el Señor, no te pongas triste, sino alégrate, porque no hay prueba más grande que la bendición de Dios, porque la bendición de Dios es mucho más grande que esa prueba, mucho más grande que la gloria de Dios, y ahí no te ha dado al Señor, yo creo en el Señor, creo, y saben que el enemigo está enojado, muchas, muchas personas están por venir a este lugar, y con muchas luchas, con mucho dolor, con muchas cosas en su corazón, el enemigo los tiene ahí, él no los quiere que venga, porque sabe que Dios les abre desde ti, hay que orar con un joven que se llama Dami, que es un hijo de Dios, un hijo de Dios, que hoy anda en los malos caminos como mi nieto, pero yo sé que de ahí le va a sacar el Señor, pero todas sus familias tienen que tomarse la mano de Dios, porque Dios lo que es de él, no lo va a dejar, no lo va a soltar, va a dejar que haga lo que quiera, pero cuando sea el momento de la pastilla, llegaste, ya Dios quiere que hoy sus escogidos, sus hijos, ya empiecen a buscarle a Dios, y que vuelvan al Señor, aquellos que le dieron vuelta en la espalda, Dios le va a hacer venir y le va a poner cara a cara a él, y le va a apetecir, y nosotros tenemos que orar por ellos, porque ella es nuestro cuerpo también, no olvidarnos de ellos, es una familia numerosa, que hoy este joven está haciendo, bueno, gloria a Dios, que Dios lo bendiga a mi hermano Dami, le va a su profeta el Señor, dice, el 3, sabiendo dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia, si tú estás pidiendo algo, tenés paciencia, ya te va a dar, ya te va a entregar el Señor, paciencia, dice, que tenemos que tener paciencia, ¿acaso Dios no tiene paciencia con nosotros? a veces venimos a la casa de Dios, y, uh, ¿cuántas le estoy pidiendo? una semana, un mes, y el Señor todavía no me da nada de lo que le estoy pidiendo, paciencia, paciencia, yo estoy clamando por Gabriel, paciencia, tengo que tener paciencia, hermano, porque lo que es de Dios, es de Él, y nadie va a relatar lo que es de Dios, nadie, tocará todo lo que quiera, porque Dios le permite, pero su alma no, es del Señor, y si usted está clamando con lágrima en sus ojos, mire, si Dios va a dejar a cálima a un costado, en su lágrima lo recoge Él, y con regocijo, te va a responder, y vas a tener, lo que estás pidiendo, gloria a Dios, gloria a Jesús, produce paciencia, nosotros no tenemos paciencia, hermano, relegamos por todo, por todo, yo ya quiero que esté mi hijo, yo ya quiero que esté mi nuera, yo ya quiero que esté, y yo ya quiero esperar la paciencia, que Dios te está probando a ti, que tú eres el puntal espiritual de tu casa, si a ti te costó llegar, imagínate aquello que se han apartado hace rato del Señor, pero estás aquí, sigue clamando, sigue llorando, delante de la presencia de Dios, y vas a ver, cómo Dios, te va a mostrar que todo lo puede, dice el 4, más pena, dice la paciencia de su obra, completa, para que sea, dice, perfecto, y capaz, dice, sí, que os falten, cosas algunas, Dios, tu paciencia tiene que ser completa, que cabal de él es, Dios, tu paciencia tiene que ser completa, Dios, hasta que el ojo te prueba, y que tú estés completamente confiada en el Señor, Él no te puede alcanzar lo que estás pidiendo, Él tiene que probarlo si completamente de verdad confiado en Él, si vos no tenés paciencia, y Dios te da mitad, de que Él compreste esa paciencia en ti, después de la palabra del Señor, tu taza creyó, hoy no voy, pero hoy no voy, porque esto, y mañana, y mañana, y cuando te diste cuenta, el enemigo vino a tomar otra vez tu vida, y te enfriaste, el Señor nos prueba, nos tiene que probar muy bien, para que nosotros, no dudemos, ni siquiera dudemos, el Señor, ya está, todo está en tus manos, todo está en tus manos, depende de ti, que dio baño y te lo tomamos, no dudemos, y yo sé que está pasando lucha, con tu esposa, se te revela tu esposa, tu hijo te contesta, ¿eh? Se revela, y eso, si nosotros no tenemos paciencia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestra familia, menos vamos a tener paciencia, con el de afuera, que está tan necesitado, o no se revela a veces tus hijos, o tus hijos a veces no se revelan contra ti, no te quieren obedecer, ¿por qué tengo que hacer lo que vos me decís? ¿por qué tengo que ir allá, donde vos me mandás? ¡No quiero! Paciencia, sigue orando, y más a la noche, cuando tu hijo, tus hijos cuando van a la cama, antes de que ellos acuesten, va y ponga su mano ahí, y dígale al Señor, un encuentro con él esta noche, háblale al Señor, que el Espíritu Santo, bebele, háblele, con una visión, con un sueño, y va a ver como Dios va a orar, porque Él es, Él es, hermano, Él es, como le puedo, es muy prolijo el Señor, el Señor, a nosotras las madres, a los padres, nos prueba, si usted no tiene paciencia, con su propio hijo, no va a tener paciencia, con el de afuera, ¿no? como siempre le digo, si usted no ama, a su ser querido, que lo tiene aquí, todo el día con usted, y usted va y abraza, a uno del frente, o del costal, y te amo, y te amo, no es siendo mentirosa, porque a uno amás, que no termina de amar, a tu ser querido, a lo que no tenés a tu lado, ganaste tu familia primero, después de eso, nos ganamos, a los demás, paciencia, que sea completa, estemos completos, cuerpo, alma y espíritu, al día de Dios, yo soy a veces medio impaciente, pero después de eso, perdóname, que yo amo tanto, a mi familia, y a mi Dios, y todo lo que tengo aquí, todo, pero a lo mejor, no es el momento todavía, no es el momento del Señor, no es el momento, cuando sea el momento, vamos a ver a todos, nuestras familias, que se están listos, y esto no va a alcanzar, esto no es pocas niñas, es pocas, vamos a tener que encontrar más, porque va a ser grande, el pueblo de Dios, nosotros, nosotros tenemos soldados, en nuestra casa, tenemos profetas, en nuestra casa, tenemos predicadores, en nuestra casa, tenemos cantores, en nuestra casa, que Dios está preparando, a través de tu vida, y de la mía, no se canse de orar, aunque le haga mal, aunque usted, sufra, porque su familia, no le da el valor, que tiene que darle, usted siga orando, siga orando, que cuando esté en el camino, el Señor va a aprender, a darle valor, pero usted se lo va a dar, no deje que te robe, otro, la corona que tiene, para ti el Señor, muy bien Dios, el 5, y si alguno dice, de vosotros, tiene falta, de sabiduría, pídala, a Dios, el cual dice, da a, todo, abundantemente, y siempre proche, y de serán, y se dan, a veces, escuchamos, la protección, la palabra de Dios, y no entendemos, lo que Dios, nos quiere decir, como yo, conté el otro día, que yo fui a pedir, ayuda a un hermano, a una diapositiva, a la iglesia, le hacía algo, que estaba en el Señor, y no me supo responder, el Señor, me decía, todo lo que quiere saber, pedir a mí, y el Señor, me des sabiduría, que me quiere decir, tú con esta, palabra que me está hablando, yo creo, que todo lo que está, acá somos sabios, y sabemos bien, lo que Dios, va a estar diciendo, y se le va a dar, en abundancia, en lo que da, es casamento, te va a dar, todo lo que vos le pedís, en abundancia, y que mejor pedir al Señor, el reino de los cielos, y su justicia, y lo demás, va a venir todo, con la bendura, primero, pidamos al Señor, que nos dé sabiduría, para guiar a nuestros hijos, para guiar al pueblo de Dios, para guiar a lo que se nos acerca, con sabiduría de Dios, usted abre su boca, y da gusto, que los demás te escuchen, porque habla Dios, a través de ti, porque tenés la sabiduría de Dios, no tenés la sabiduría del hombre, del ser humano, sino sabiduría del poderoso, gloria a Dios, quien iba a creer, que yo tenía que estar predicando, la palabra del Señor, acá sin saber leer, siendo una alfabeto, pero Dios me da sabiduría, para entender la palabra, para que yo pueda usted, discernirle la palabra tal cual es, gloria a Dios, y él nos hace entender, con paciencia, gloria a Dios, y si algunos dicen, que vosotros, tienes falta, tienes falta, gloria a Dios, pero, pida con fe, no dudarlo, nada dice, porque él, que duda, es, semejante, a la, onda del mar, que él dice, arrastrada, por el, viento, y echando, dice, de un, de una, parte a otra, Dios, si usted pide, dudando, su fe va, para allá, ¿creo, o no creer, Dios, la obra del mar, a veces viene para acá, y para allá, lleva para acá, arrastra para allá, nos arrastra, y cuántas personas, que no están aquí, también hoy, que se van a otra, y de este, desde que, pero de acá, acá, no hay vecinos, no hay vecinos, no hay vecinos, no hay vecinos, porque acá es muy chiquito, porque acá no hay, no hay pastor, y porque acá no hay músico en vivo, porque esto, porque no, y andan, yo como la obra del mar, para aquí, para allá, y nunca van a llegar a ser pastor, inteligente, cuando hay un día, porque nunca va a aprender, si vos te vas aquí, te vas allá, te vas aquí, te vas allá, nunca vas a llegar a ser alguien, el día de mañana, y encima, el aire de iglesia, que te mide, hermano Alejandra, y ese coche, que te cae en la entrada, tu puerta, traelo, traelo, donalo para Dios, y yo te voy a dar una combi, mentira del diablo, ¿cuál es posible decir, que pasa así, traer ese combi, y yo te voy a dar un avión, colectivo, mentira del diablo, si tú quieres una combi, y quieres un coche, pues dobla tu rodilla, y pídele al señor, que él te va a dar, eso es robarle a la gente, eso es robarle, entonces estamos para aquí, para allá, me voy allá, porque allá hay mucha gente, me voy allá, porque allá hay músicos, en vivo, pero el señor está aquí, si tú dobla el rodilla, en tu casa, ahí está el señor, al lado tuyo, y si tenés una iglesia, frente a tu casa, ¿por qué tenés que gastar, lo que Dios te está dando, para el mantenimiento, de tus hijos, ¿por qué tenés que gastar, el colectivo, si Dios te va a hablar aquí, en tu casa, en la calle, a donde tú quieres, si tú hablas, le pidas al señor, con fe, él te va a dar, donde tú le busques al señor, no hace falta, que te vaya, a la loma, allá no sé dónde, él está aquí, él te va a conceder aquí, si tú le pides con fe, no seamos como la obra del mar, que nos llene de aquí para allá, de aquí para allá, y nunca vas a llegar a ser un pastor, nunca vas a llegar a ser una diaconisa, porque encima, no en todo te enseñan lo mismo, no en todo lugar, te enseñan con la verdad, a veces los pastores, no quieren mandar fuerte al pueblo de Dios, porque tienen miedo, que se vayan de la iglesia, porque a mí no me gustó, como me ahogó, a mí no me gustó, como me miró, no, usted venga a escuchar la voz de Dios, yo te digo, que si tú, nos buscas de Dios, no te santifica, y no le pides a Dios, si tú no haces lo que Dios te manda a hacer, no vas a recibir bendición, ¿para qué te voy a engañar? Si tú buscas de Dios, como él se merece, él te va a dar todo lo que te pedís, pero para servir a Dios, y para estar en este lugar, y para ser una diaconisa, y para dirigir a un niño, para ser maestra de escuelita, para ser maestro de joven, tenés que santificar tu vida, tenés que viviar tu vida, tenés que ir dejando cosas, cosas que a Dios no le ha dado, para que sean probadas por Dios, aprobadas por el Señor, porque yo no te puedo decir, Angélica, yo, te pongo yo por ejemplo, me voy y salgo de acá, y me voy y hablo más de mi vecino, a mi hermana Isla, yo estoy predicando la palabra de Dios, o me voy a hacer cosas, que a Dios no le ha dado, el Señor dice, te voy a bendecir, si tú buscas de mí, y haces lo que yo te digo, si no, no se cae, o salgo de la iglesia, y me voy a un curandero, pero, ¿qué estamos haciendo? ¿Creemos en el Señor, o creemos en el curandero? No, ¿buscás de Dios? No vas a ser bendecida, y no te vas a curar, si Dios, por tu fe, te puede salvar, porque él tiene que buscar, entonces quiere decir, que está dudando, de lo que Dios te está diciendo, lo diría Dios, si nosotros hermanos, no hacemos lo que Dios nos manda hacer, nos vamos a hacer bendecidas, mi hermana Marisol, dice que ella se le puso esto en su corazón, pues mano a la obra, y Dios te va a bendecir, ahora si Dios te puso eso, y tú no estás haciendo lo que Dios te puso, no vas a ser bendecida, no nos engañemos, y eso, en muchas iglesias hermanos, nos dicen la verdad, y vas a estar toda la vida, sentada ahí, en una fecha, escuchando, para cuando que tú, Dios te trajo acá, para ser maestro, maestro, o predicador, o evangelista, no quieres, no te vas a dar 20 años, ni 100 años sentada, yo tuve un problema en una iglesia, porque, mi, mi intención era siempre predicar la palabra, y veía tanta injusticia en la iglesia, que un día me paré, y le dije a un siervo, que estaba en pecado, le dije, deje de pecar, hermano, y deje de zapatear arriba del púlpito, porque lo que Dios, usted está diciendo, a Dios no le agrada, porque Dios la escucha, esto que está usted hablando, y saltaba, y riteaba arriba del púlpito, hermano, deje de pecar, para que pueda sacar un maestro dentro de la iglesia, si la cabeza cae, cae todo el cuerpo, hermano, si un buen pastor, venga, toda la iglesia va a ser una pecadora, y así se engaña, y yo no quiero, hermano, que engañale a usted, porque el Señor, no me trajo aquí, ni me lleva a otro lado, para mentir, me trajo para decir la verdad, y yo creo que todos queremos ser bendecidos, yo creo que todos queremos ser alguien, algo, pero agradable a Dios, yo no estoy aquí para agradarle a usted, estoy aquí para agradarle a Dios, y si yo le agrado a Dios, le agrado a usted, primeramente es agradar a Dios, para eso, yo sé que un día, Dios me va a despecir, debo seguir teniendo paciencia, hermano, debo seguir llorando, porque yo sé que esas lágrimas, Dios, en una copa, lo recoge allá arriba, y usted también, un día, Dios, va a traer a todo tu ser querido, en este lugar humilde, usted no mire las paredes, no mire el lugar, no me mire a mí, como me visto, como hablo, usted escuche el amor del Señor, gloria a Dios, aleluya, porque hermano, lo que vale es, la palabra de Dios, no solo de Juan y del hombre, decía el otro día, sino de toda palabra, que sale de la boca de Dios, y toda palabra, que sale de tu boca, que viene de parte de Dios, es de bendición, ¿cuánto lo creen? Yo creo que, entre poco, yo voy a ver a todos, a compañeros, a mi hermano Alejandra, a sus hijos, van a estar todos aquí, pacientes, aún más hablando, y llorando por los lágrimas, para que Dios pueda ser, así, Dios puede hacer caminar, hacia el hilo, porque tengo fe, imagínese, si su mamá se pone, en las manos del Señor, el Señor no va a durar, ni un minuto, en hacerle caminar, hacia el hilo, gloria a Dios, porque todo, se paga, todo tiene un precio, y a Dios, el precio, de Dios, fue, poner a su hijo, unigénito, en la cruz, por nosotros, Él unió, por nosotros, cada vez, que usted tiene un problema, hermano, no es más grande, de lo que le pasó a Jesús, lo que nos pasa a nosotros, no hay nada, comparable, de lo que le hicieron, a Él, por nosotros, por nuestros pecados, gloria a Dios, para Dios, no hay nada imposible, nada, todo es posible, para el Señor, siempre y cuando, usted no pierda la fe, y si va perdiendo, usted va notando, usted va fraqueando, la fe, pídate al Señor, que cada día, le aumente la fe, imagínese, el grano de mostaza, dice que es muy pequeñito, si teniendo tu fe, con un grano de mostaza, usted tiene que desear, tal dificultad, este problema, muévete de mi delante, eso tiene que ir, siempre en el nombre del Señor, Dios le bendiga, en esta noche, Dios le bendiga, su palabra, su palabra, esa es bendita, que Dios le bendiga, en qué, gloria a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, que le haremos esta palabra, yo tenía esta palabra, que le pedí al Señor, y cuando mi hermana, abrió en Santiago, dijo, el Señor me está confirmando, la palabra, si alguien necesita oración, esté pasando, y si todo está gozando, gloria a Dios, y si quiere pedir ahí, alguna petición, o nos pida, y vamos a estar orando, gloria a Dios, si estamos todos sanos, vamos a ir a poder despedirnos, gloria a Dios, y el sábado, está en la escuelita, a los niños, ojalá Dios quiera, no falte nadie,